Hola a todos, hoy vamos a hacer unos pastelitos salados de queso y cebolla, muy fáciles y súper ricos, ya veréis. Hemos pelado y troceado tres cebollas pequeñas, echamos un poco de aceite de oliva para freírlas. Ya vamos a dejar hasta que esté doradita. La sal, como siempre os digo, a gusto de cada uno. Ponemos un poquito la cebolla. Una vez que tenemos la cebolla dorada, la vamos a quitar del fuego y la vamos a reservar. Quería que vierais este pequeño detalle. Y es que después de poner la cebolla frita en el plato, hemos doblado un paño de cocina y puesto debajo del plato, de forma que el aceite escurra todo para abajo. Es una manera de hacer que la cebolla no quede con mucho aceite y nos arruine nuestros pastelitos. En alguno de mis vídeos podéis ver como pongo verduras y carne en rejillas para que escurra. Porque claro, la comida con mucho aceite no está buena, además de que no sienta bien y encima engorda más. Y esto es una forma de quitar el aceite si no tenéis rejillas y además nos ahorramos de ensuciar otro cacharro. Aquí tenemos una plancha de hojaldres de las que podemos encontrar hechas. Y vamos a hacer pues tres tiras aproximadamente del mismo tamaño. la vamos a dividir y ahora la segunda división, que en realidad son dos divisiones pero no salen tres partes. Ahora vamos a poner un poco de queso encima de una tira de hojaldres. Hemos dividido en tres partes la cebolla que teníamos reservada y cada parte se la pondremos a una tira de hojaldres. La cebolla se puede triturar para que quede más fina, pero bueno, a mí me gusta así que esté hecha trocitos. Luego te encuentras los trocitos y... pero bueno, a quien no le gusten los trocitos. Puede triturarla. Después de echar la cebolla, vamos a plegar la loncha de queso encima de ésta. Pintamos con huevo batido este filo de hojaldre para que se lleve bien a la hora de cerrar el rollito que vamos a hacer. Y ahora con mucho cuidadito vamos enrollando. Esta Michelin es un poco más ch lata y colores menos olas. Pues bien, gente, puedo schon ruarlas y pasВы. Para esta vuelta vamos a hacer falta. Bien, ya se habían puesto roiktudes y pasadas. Aplausos para que se lleve el otro. Por accedida de editarlo lodo que se llevemos en el entorno que hay normalmente en el ya lo tenemos estamos pintando todo con huevo batido con el mismo papel que teníamos lo hemos pasado a la bandeja de horno para terminar cortamos nuestros pastelitos cada uno del tamaño que más le guste más grande, más pequeño antes de hornear los separaremos vamos a espolvorear con un poco de orégano encima del orégano vamos a echar ajonjolín cocinaremos en horno precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo después de 17 minutos en el horno ya tenemos nuestros pastelitos terminados nuestros pastelitos terminados os quería comentar que cada uno puede poner el relleno que más le guste e incluso hacer un surtido de relleno nosotros lo hemos puesto todos con queso y cebolla porque es el que más nos gusta espero que el vídeo de hoy os haya gustado y si es así suscribiros hasta el próximo día saludos para todos